El humor es una forma de expresión que puede tener diferentes intenciones, desde la simple diversión hasta una crítica social. Sin embargo, cuando se trata de humor que se considera sexista o discriminatorio, puede ser perjudicial para la lucha por la igualdad de género. Además, desata una serie de cuestionamientos como si se penaliza, si acaba la libertad de expresión. ¿Ese humor perpetúa la violencia machista? Por esa razón, quise hacer un conversatorio para poder opinar y poner sobre la mesa las posturas de mis invitados sobre este tema. Porque es en este tipo de espacios donde se construye o se deconstruyen algunos prejuicios o preceptos. Bienvenidos a Enfoques Opuestos. En este espacio encontrarás entrevistas, charlas, conversaciones y debates que te ayudarán a comprender mejor nuestro entorno. El podcast que se sumerge en temas complejos y polémicos, con un enfoque en la deconstrucción social, para establecer lazos entre posturas divergentes con respeto y empatía. Así que quiero presentarlos. Por este lado, vamos a iniciar con Carolina Navas. Me gustaría que te presentaras, nos hablaras un poco de ti. Hola a todos. Hola, soy Carolina. Gracias por la invitación. Soy abogada y comediante y mamá, mujer, histérica, vecina de esta ciudad. Excelente. Tenemos a Camilo Pardo, el mago. Hola, mucho gusto. Soy Camilo Pardo, de comediante, mago. Mago hace como 12 años, comediante de como 6 años. Polémico. Y ya. Ok. Tenemos a Liz Quiroga. Hola, soy Liz Quiroga. Soy cuentera, narradora oral hace 10 años, abogada y docente de narración oral. Y por último tenemos a Pablo Hernández. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Hernández, comediante de hace 15 años, juiciosamente. No se quite la edad. No, yo soy muy viejito. Y me he ido por la línea de la comedia corporativa, que es más complicada hacerla en este país. Muy complicada. Entonces, ese soy yo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir a este espacio. Yo soy Lucía Beltrán. En redes sociales me conocen como La Muna. Soy yo. Soy comunicadora. Soy yo. ¿Eso es día de dónde? Soy comunicadora social y periodista. También hago contenido en redes sociales desde hace más de 11 años. Y pues este espacio me parece perfecto, porque vamos a hablar de cosas que en los últimos tiempos se está hablando mucho. Quiero recordarles a todos los que nos ven y a los que estamos aquí que la idea es tener una escucha activa. Para recibir todas las opiniones desde la empatía y desde el reconocimiento del otro. Así que quisiera que iniciáramos con la primera pregunta para empezar la conversación. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes tienen sobre humor negro? Y si utilizan este tipo de humor en sus shows. Me gustaría que empezaras tú, Pablo. Uy, ok, perfecto. Yo creo que la manera como los humanos se enfrentan sus tragedias personales, históricas, universales, etcétera, sociales, a través del humor negro se puede hacer. Muy, de manera muy como eficaz. De tal manera que si no existiera eso, creería que sería muy difícil expresarse, claro. El caos que siempre estamos sumergidos. Adhiero. ¿He usado humor negro? Sí, he usado humor negro en mi comedia. No me especializo por hacer humor negro, pero obviamente toda la comedia siempre va empatada con la tragedia. En mi caso personal, yo últimamente estaba haciendo una rutina sobre violencia intrafamiliar, donde hablo de la situación de mi papá golpeando a mi mamá y el pollo inmiscuido en ello. ¿Quién es el pollo? El pollo es que mi papá, después de golpear a mi mamá, llevaba pollo. Entonces yo culpo a la industria del pollo. Que siempre estuvo metida en la violencia intrafamiliar y nadie ha dicho nada. Entonces la gente se ríe como de ese absurdo, pero yo estoy hablando desde una tragedia personal. Claro, porque usted en una serie de pollo nadie le dice, ¿y ese pollo para quién va? Sí, ¿qué tal y qué culpa tiene? Exacto, es un absurdo. Simplemente es como la manera que yo tengo para retratar algo que ya sucedió. Porque si uno la cuenta en otro escenario que no es comedia, la gente va a decir, ay no, pobrecito, no, o sea, tu día es muy triste. ¿Vas a empezar a explicarnos todas las rutinas? A contar una diferencia. Sí, porque ese era mi espacio. Pero pues, o sea, no, yo sí quiero que las reglas estén claras en cuanto al tiempo. Carolina, Carolina, en papilla, en partida. Ahora tú. Ahora que dieron, escucha activa, pero quiero aclarar que soy sola. Esa es mi activa. Hace poquito incluso escuché que por qué aguas negras. Que deben ser aguas residuales y aguas no sé qué. Y pasa lo mismo con el humor. Y pues yo no soy tan académica y tan ñoña como gran parte de este panel. De verdad, o sea, yo no. Pues yo hago humor para hacer reír. Pero pues para ver qué trajiste. Sí, para traer una agenda. No, es que estoy cobrando. No, yo no soy como tan dada al de dónde viene y tal y por qué. Pero digo que si causa risa, es válido. O sea, lo que cause risa, sin embargo, sin embargo, hago ahí una excepción. Y es, obviamente, pues me encanta que la gente hable de sus tragedias, como tú dices, desde la, o sea, que las vivió, que le dolieron y desde el yo. Y el video de Liz, que me pareció fabuloso, donde explica que tiene que ver con los humores del cuerpo. Entendí muchísimas cosas que no las tenía, pues, así como aprendidas. Estudié acuerdo en parte, estudié desacuerdo en parte, obviamente, pero quiero que hable el mago. ¿Qué opinas, Camilo? A mí me pasa un poco lo de Caro. Yo no soy, como que he aprendido mucho de comedia por el camino. No me he sentado tanto a estudiar. Si le digo par de libros y como de filosofía de la comedia y un poco, pero no me interesa tanto porque es más de, hago esto, porque me divierte a mí muchísimo hacerlo. Y pues me encanta hacer reír a la gente. Es como la principal razón que está encima, muy encima, de todo lo demás. Y yo creo que el humor, que el negro, como que el que diga humor negro es malo, yo no lo siento tan así. Es oscuro, más bien. No malo, sino oscuro. Me parece que hay una diferencia ahí. ¿Qué dijiste algo y ahora se me olvidó? ¿Qué sería? Apareces el cuaderno. ¿Qué sería? ¿Qué fue lo último que dijiste? Desde el yo, yo hablé de qué. O sea, tenía que ver desde el yo. Como que, sí, muchos dicen, no, pues, hablen de las cosas que le pasen a uno, ¿sí? Que es la violencia intrafamiliar. Pero entonces yo digo, yo tuve una buena vida, afortunadamente. Entonces no puedo hacer humor negro porque viví bien, ¿sí? Porque mis papás no pelearon, porque no fui pobre, porque no me mataron a nadie. Entonces tengo prohibido hacer humor negro solo porque estoy en otro estado. Siento que no es así. Pero la gran mayoría de humoristas que hacen humor negro son privilegiados. Y lo hacen desde el privilegio. Muchos. O sea, básicamente dicen, no sé, pues, los que estudian humor, que muchas veces cuando ese humorista añero, ese que habla de yo viví en el sur y tal, que, o sea, sí lo vivió, pero como el que es privilegiado y no ha sufrido y su humor no viene de su propia tragedia, casi, o sea, en la gran mayoría tiene que ver con ridiculizar al otro, con, con, es muy de observación de qué es guiso, qué es ñero, qué tal, o sea, muchas veces. ¿Tú qué opinas de eso desde la parte académica, Lizo? ¿Académica? No, 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 yo sí soy ñoña, pero no tan así, lo, 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 por lo menos lo del nombre de humor negro, o sea, no, pues, eso no es un término que viene de ahora, eso viene desde hace muchos años y ni siquiera es del estudio de, de la risa y el humor para ser rey, sino el humor como una connotación del ser humano, como parte de expresión del ser humano y eso va y sí va con las teorías de los colores del humor, aunque eso ahorita como ya hablando de forma escénica, no es una teoría, está, ha sido desmentida, pero puede decirse que desde entonces, que estamos hablando desde los griegos, ya se hablaba de estas vueltas del humor y lo del humor negro, ese color que se le da, no es por, por los negros o algo así, no, fue porque se saca con los fluidos del cuerpo y el humor negro se le da el nombre de negro por la bilis negra, es eso, sí, entonces, darle una connotación de racista por eso, pues, no, si nos vamos a poner los estudios, pues, si va muy atrás, lo que dicen desde el yo, yo apoyo mucho eso, sí, para librar tensiones, incluso eso si estudias de psicología, por lo menos Freud es una de las personas que decía que una forma de librar tensión es el humor, lo que dice Camilo de que cuando uno ha tenido una buena vida, entonces no puede hacer humor negro, el punto es a qué apunta tu humor negro, entonces, sí, porque cuando hablo desde el yo, hablo de tragedias propias, ¿cierto?, pero entonces ver el humor negro únicamente el que toca tragedias es una cuestión muy restrictiva, entonces, si siempre voy a hablar frente a la burla o el chiste a tragedias ajenas, pues, me estoy siendo muy restrictivo con las posibilidades del humor negro, porque es a mucho más a lo que va, por lo menos el humor negro que a mí me gusta es el que apunta al cuestionamiento de estructuras de poder, ¿sí?, la burla de las estructuras de poder, del estatus quo me fascina, pero no necesariamente todo humor negro tiene que apuntar a eso, y no está mal, o sea, son puntos del ejercicio. Justamente, ahí se me viene a la cabeza también otra pregunta, y justo es sobre la percepción que se tiene del humor, y sobre todo el humor negro se cree, como tú lo dijiste, que debería ser algo, una estructura para atacar al poder, a los que están arriba, y entonces, dado esto, como de lo que se cree que es humor y lo que se cree que es humor negro, ¿acaso el humor puede ofender y por qué ofende? Ay, yo quiero decir algo. Yo creo que acá hay una palabra clave y Liz la dijo, dijo, del que me gusta, entonces, cuando uno antepone la palabra gusto, quiere decir lo que yo aprecio como humor, lo que me da risa, lo que consumo, entonces te pusiste en un nivel de espectadora, ¿sí?, y uno tiene esa dualidad, necesariamente. Los comediantes, pienso que aprendemos a pensar en fórmula de humor, o sea, uno no está pensando muchas veces, y con esto no justifico cosas que pueden llegar a ser ofensivas, pero sí entiendo que en el cerebro de un comediante, o sea, uno no tiene filtro, como que pum, botó la idea y es más rápida la lengua que el cerebro muchas veces, entonces puede ser del gusto o no, entonces ahí, cuando tú decías gusto, pues te gusta a ti, pero hay gente que tiene un gusto distinto. Es verdad, ofender es tan fácil hoy en día, pero al parecer es de toda la vida, todo el mundo se ofende por alguna cuestión. Ahorita hay más proyección, esa es la diferencia. Yo que hago humor tan blanquito, porque me toca, porque los empresariales te exigen a ti un limbo de lo que puedes decir, porque te están pagando y hay un contrato de por medio, entonces mi libertad de expresión está coartada por un contrato, yo me someto a eso, ok, lo voy a hacer, y yo que uso ese umbral tan chiquitico de humor y aún así ofende, no me quiero imaginar los que pueden usar la totalidad de su discurso a la hora de decir lo que quieran, entonces obviamente sí va a ofender. Vi el caso de una señora que estaba súper ofendidísima, porque en el colegio le pusieron a hacer a su hijo un disfraz de pescador y ella es vegana, estaba súper indignada, ¿cómo es eso?, ¿cuál es mi libertad?, ¿cómo voy a hacer eso?, si le estaba enseñando a mi hijo que el pescado es un animal, es un hermano, entonces imagínate. Yo estoy de acuerdo, es que el humor sea negro, ¿no? Qué divertida esa señora, pero bueno, no he visto el video, tengo que verlo, el humor sea negro no va a ofender, o sea, por lo menos en mi profesión, yo de los 10 años que llevo, mi trabajo por lo menos el 80% ha sido en festivales de narración oral y estos festivales son con comunidades, entonces un show de nosotros no llega, o sea, que llegue nuestro público es muy difícil, porque llegamos a partes recónditas, llegamos a zonas rurales, colegios, calles, cuadras, entonces salen las cuatro viejitas, el señor borracho que acaba de llegar, cuatro niños, las mamás, entonces el público es muy variado y así uno tenga un humor supremamente limpio, alguien sí o sí se va a ofender, o sea, es imposible por la cuestión del gusto, de que yo haga un trabajo completamente a favor de todo lo que quiere el mundo, ¿sí? Pero lo bonito de estas profesiones de la oralidad, ¿no? La incertidumbre de saber si puedo lograrlo o no, porque sí, yo puedo lograr que el 99% de las personas les guste mi trabajo, pero va a haber un 1% que va a decir, me parece una mierda. Horrible. Pero pues ahí está, o sea, no tiene que ser humor negro para que ofenda, porque por la cuestión de los gustos, las mismas crianzas, cualquier cosa puede ofenderte, incluso sin ser humor. Primero siento que definir qué es humor negro y qué no es prácticamente imposible, ¿sí? Porque la gente se ofende por un chiste de un pescado, y para esa persona eso puede ser humor negro o ni siquiera ser humor y ya está, ¿no? Entonces como que el humor negro no hay una franja para, si uno se puede analizar cualquier chiste, cualquier persona está viendo estados felices, uno le encuentra lo negro a ese chiste, porque siempre está relacionado con la tragedia, por más blanco que sea. Y entonces, viéndolo así, cualquier chiste es ofensivo cualquiera, pero no es que el objetivo de uno sea como, uy, voy a hacer unos chistes para ofender. Sí, quiero que la gente se ofenda, ¿no? El chiste, yo hago los chistes y creo que todos aquí hacemos los chistes para hacer reír, pero ya la gente verá cómo recibe, si la gente verá, me río del chiste, me ofendo por el chiste, ignoro el chiste, no me gustó el chiste, y eso ya es decisión o sensación del público, y eso es algo que uno no puede controlar. Lo que dice Luis, uno no le puede gustar a todo el mundo. Y justo con eso, existe también este término de los límites del humor. Entonces, tú tienes un trabajo donde te exigen un tipo de humor, y eso es un límite, prácticamente. Y es muy difícil definir cuáles son los límites del humor, porque como tú lo has dicho, tiene mucho que ver con lo que siente la otra persona, con los valores, con las creencias de cada persona. Desde el humor, ¿dónde podría uno pasar esa línea de la libre expresión a un discurso de odio? Cuando chista que se habla. No, por favor, habla. No creo que hable usted. Yo siento que esa línea, la única persona que lo sabe es el que lo está diciendo. ¿Sí? Por su... Sí, yo puedo decir, voy a hacer un discurso de odio, y decir odio a las mujeres, y yo no sé que no van a cortar este clip así como para hacer mi caso. Es como mi decisión, quiero hacer un discurso de odio más, pues en mi caso lo que yo digo es, yo voy a hacer chistes, o sea, no voy a hacer chistes para normalizar casos, para ser racista, para que le peguen a la gente. No hago los chistes para eso, yo hago los chistes para hacer reír. Y creo que la única persona que puede definir ese discurso qué es, es la persona que está haciendo el discurso. Ya los que lo reciben dicen, ¿qué es un discurso de odio? Pues no lo es. Si tú lo tomas así, dale. Pero no lo es. Se nota en escena cuando alguien está haciendo un discurso de odio. Ok. Absolutamente. Se nota. Hubo un comediante en Estados Unidos, era el actor de Senfield, el que hacía de Kramer, y a él... ¿Cómo en el 2005 sucedió? Lo vetaron porque él dijo la end war que es tan prohibida en Estados Unidos. Es decir, miga en Estados Unidos es supremamente ofensiva si la dice un blanco. Si la dice un negro, está bien, obviamente. Tanto sí que hay comedias donde ponen aprietos a un blanco a que diga miga, pero todo es libreteado, obviamente. Entonces el blanco tiene que decir miga obligado por un negro. Entonces es muy divertido ese aspecto. Pero en el de Kramer sí estaba lleno de odio y comenzó a callar usted, miga. Entonces obviamente lo vetaron y ahí se nota muy alegre que es un discurso de odio. De resto sí es comedia. Uno se nota cuando alguien está haciendo comedia, cuando se está divirtiendo con eso. Ok, y se está que se habla. Sí. Es que, por lo menos cuando yo llegué a Bogotá me ha encantado un montón, porque aprendo muchísimo. Y esto que dicen que, en efecto, el humor no tiene límites. Y lo noto mucho aquí en Bogotá, mucho comediante pone el humor como una entidad superior que está allá y que de vez en cuando toma el comediante como un medio para que el humor pueda decir lo que quiere decir. Y es muy conveniente, güey, porque claro, liberarse de toda responsabilidad. Sí, entonces siempre que pasa algo dicen, es que es el humor. Es el humor. Es muy conveniente. O sea, como si fuera una entidad de X. Es que es el humor. Entonces, claro, si tú vas a refutar algo, voy y le refuto al humor. Entonces, sí, es muy conveniente poder liberarse de eso. Entonces lo que tú dices, por ejemplo, de que cuando se pasa de libertad de expresión, de derecho de libertad de expresión, a discurso de odio, que hay una línea, entonces hay que hablar del derecho de libertad de expresión, que creo que el lío está en que hay un desconocimiento de lo que implica este derecho a la libertad de expresión. Cuando decimos que el humor no tiene límites, claro, don humor no tiene límites. Pero cuando un comediante usa el humor como una herramienta para su trabajo artístico, el comediante está dentro de la protección del derecho de libertad de expresión. Y el derecho de libertad de expresión sí tiene límites. Eso es algo que no se entiende. Entonces, cuando tú me dices que sí puede pasar del derecho de libertad de expresión a discurso de odio, a veces ni siquiera es que pasen unas líneas que nunca han estado protegidos por el derecho de libertad de expresión. Es este desconocimiento de que no sabemos, de que creemos que el derecho de libertad de expresión son las tres primeras líneas porque nadie lee completo el artículo. Tres primeras líneas, tengo libertad de expresión, ya está. Pero ese artículo, es más, es muy interesante porque el artículo dice muchas más cosas y te muestra que así como te entrega unas libertades, también te entrega unos deberes y unas responsabilidades. ¿Sí? Porque hay gente que cree que puede salir y decir, a decir lo que quiere, porque cree que libertad de expresión es decir, lo que a mí se me dé, le gana en la escena. Estamos cayendo en una especie de, usted no sabe quién soy yo, pero artístico. Entonces, comediante o cuentero se monta en escena, dicen lo que se les viene, gana, pero es libertad de expresión. ¿Sí? O sea, digamos, si la comedia es un arte que para mí lo es, y me rijo sobre las leyes del país, que es lo que estás diciendo, entonces dime, voy a otro país, ¿mi arte cambia por las leyes del país? Puede ser. No, es que no cambie tu arte. Es que hay un, es que voy al punto de que no somos, el hecho de ser artista no nos exime de ser ciudadanos. ¿Sí? Y que, como nosotros, digamos, nosotros tenemos, como abogados, tenemos un código. ¿Sí? Tenemos leyes que regulan nuestra profesión. Desde el arte suponemos que no, como no hay una ley, entonces somos completamente libres de hacer lo que queramos, ¿cierto? Pero por lo menos, siendo una expresión artística dentro del derecho de libertad de expresión, nuestra profesión sí está regulada por la misma regulación de esa libertad de expresión. A lo que voy es que el desconocimiento de esto no es como que, ay, no, no puedes decir absolutamente nada. Es que sí, hay unas limitaciones. Entonces, por ejemplo, polo, polo, vamos a algo que no sea artista, polo, polo. El tipo jura y jura de que él puede decir lo que se le venga en gana y eso es libertad de expresión. Ya le ha tocado rectificarse muchas veces. Entonces, cuando hay voy desconocimiento, por ejemplo, es un ejemplo, pero me sirve para mostrar lo de que no se entiende la profundidad del tema. Bloque de constitucionalidad. El derecho a libertad de expresión no es solo el artículo que está en la Constitución, es todos los tratados y convenios que hay en el mundo y que nosotros hemos ratificado como Estado colombiano. Bueno, pero perdóname que te interpele, doctora, en este momento. Solicito el uso de la palabra, señora juez. En este momento. Pues bueno, ya sí, eso es una profundidad en cuanto a la libertad de expresión como derecho fundamental y la restricción. Yo pienso que el campo del humor, o sea, y entiendo que sí, tenemos unas restricciones, porque en efecto la gente sale a decir, ay, qué pena, no te quise decir gorda, hijo de puta, que es lo que pasa a diario en este país, no te quise decir negro. No, o sea, caga, o sea, eso es lo que pasa. Puedo decir que os haría Ah, bueno. Ya la sé. Sé libre, doctora. Pero salen a rectificarse precisamente porque es ahí donde entendieron, esta señora la medicada en el WhatsApp, una conversación íntima. Ella dijo, es mi derecho a la intimidad, ¿sí? Pero estaba jugando, estaban ahí en una, o sea, subyace el derecho a la intimidad y el derecho también a la libre expresión y también el derecho, o sea, al discurso de odio, e incluso se le dijo que era una apología, un genocidio, porque ella dijo, esos hijuetantas indios desadaptados, a ella le echaron de la clínica Valle de Lili y era su intimidad porque era su celular y un grupo de WhatsApp. Entonces, claro que hay restricciones y, bueno, hay un castigo y un reproche social, pero sí pienso que el humor tiene algo específico y es que a uno lo avala el público y cuando el público se ríe y aplaude, la gente dice como, ay, quiero, quiero demandarlo. Y los mismos fans salen y dicen, no, es que a nosotros sí nos da risa y para nosotros eso es humor. Y el humor, pues, no tiene una definición ni constitucional ni legal ni nada, sino que el público lo avala. Yo siento que estamos en un lugar de privilegio aquí en Colombia porque podemos hablar muchas cosas, podemos decir, opinar, incluso sin pensar. Obviamente la gente se le olvida que uno es el responsable de lo que dice. ¿Sí? Y ahí usted tiene que defender lo que dijo. Salió de su boca, defiéndalo. Pero si nos ponemos en otro contexto. Hazlo. Por ejemplo, en Francia, que hay tanto musulmán, ustedes saben que mataron a unos caricaturistas por hacer caricaturas de Alá. Estaban a su libertad de hacerlo. Pero los musulmanes le advirtieron, ey, eso es muy grave para nosotros. Y los mataron. Hasta ahí llegó el límite del humor. No es que esté bien. 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 Está absolutamente mal. Pero yo pienso que vamos aprendiendo ahí. O sea, no, no. ¿Por qué? No, ¿por qué más de gente? Me da miedo. Me da miedo. Aquí ya tenemos caso. Es que ¿qué le pasó? Aquí ya tenemos caso de un comediante que murió. No fue por eso. Yo dije, ay, Dios mío, por lo de la DJ. Yo dije, ¿cómo así? No me había enterado. Toda tía perdida. Ay, Dios mío. Ampáralos. Y obviamente en su comedia decía muchas verdades. Incomodaba a mucha gente. Mucha élite. Exacto. Muchas élites. Pero quiero hacer un cosito y que digamos lo que dice Caro. De quién nos avala. Y claro, la creación de comunidades es maravillosa. Por lo menos la comunidad que tiene Camilo es una comunidad, parce, envidiable. Y es un trabajo. Es una comunidad inquilina. Entonces, claro, tu comunidad te avala. Pero, o sea, ahí es donde voy. Miremos todo que abarca. Entonces, por ejemplo, te voy a poner de ejemplo, pero no es nada malo. No, por favor. Camilo tiene una doble connotación de protección por el derecho. Entonces, es artista, es ciudadano. Y ese artículo de libertad de expresión le dice también, tú puedes crear medios masivos de comunicación. Camilo tiene su medio masivo de comunicación, que es su noticiero. Entonces, se crea esta amalgama entre arte y medio de comunicación. Y después el artículo dice, estos medios de comunicación tienen todas las libertades. O sea, otra libertad. Y la responsabilidad social. Todo lo que nos entrega de estos derechos, pero también como que no es algo restrictivo. Yo tomo esto y ya está. Sino que entender la realidad es como un conjunto de situaciones donde quizás sí debemos tener en cuenta de esto. De, ok, hay una responsabilidad social. Ese también es otro criterio gigantesco, otro título, responsabilidad social. Exacto. Pero por eso digo, ¿quién lo diría? Se crea una amalgama que uno diría, yo soy artista y lo que voy a hacer es arte, es un performer, lo que sea. Pero puede, sí o sí, entregarte algo que no habías pensado. ¿Por qué tengo yo que cargar con una responsabilidad social? Yo ahí riño en cuanto a, no contra ellos, ni contra su público. Pero sí mentalmente, como digo, sí, claro, hay responsabilidad social, porque soy mamá. Entonces, de adolescentes, que digo, pucha, tenaz, la indolencia y tal, ¿no? Estos muchachos, ay, Dios mío, Dios los perdone. Pero también hay un tema ahí, la responsabilidad social es otro título que puede ser para tratados, así como el humor negro. Pero entonces, hay que la pregunta. Pero una cosita, ya, lo único, es que la gente está pagando una boleta porque los aman, ¿sí? Y entonces, ellos quieren eso, y también está la libertad del público. El punto de la proyección de este medio. De lo que yo quiero consumir, es como el que ve porno, o sea, paga por plataformas, lo que sea, ¿sí? Y tiene unos límites, perdón, tiene unos límites morales para uno, y dice, ¡ay, no, tal cosa, tal! Y hay infinidad de situaciones. Entonces, pero la gente los ama y paga su boleta. Entonces, también está el derecho de ellos. Pero aquí la pregunta sería, ¿cómo el límite del humor está en el público, en la persona que lo dice, o en las leyes del país? En ningún. Sí, es que yo siento primero, como hablando de lo que hablaste tú ahorita, siento que no se puede comparar lo que hacemos nosotros con lo que hace alguien como Polo Polo, o lo que le pasó a esta chica del WhatsApp. Porque ellos, son ellos hablando esas cosas, ¿no? Nosotros en lo que hacemos, como es una cosa artística, lo que estamos haciendo son creando mundos ficcionales, en nuestro caso, como es un noticiero, pues son cosas muy reales, pues porque son noticias reales. Pero lo que nosotros creamos chistes, y los chistes ya son una ficción, ¿sí? No es una opinión personal, no es nuestra forma de pensar, no es nuestro día a día, son chistes, ficción. Entonces siento que ahí, como estos casos de libertad de expresión de Polo, ya no aplican de la misma forma, porque estamos creando cosas. Como, por ejemplo, un amigo me contó, no me contó, sino hablamos de una obra de teatro del labio de Liberty, que es una cena donde patean la cabeza de alguien, y la gente le está pareciendo muy chistoso, pues porque es una obra de humor negro. Y yo pienso, si esa persona, si esa cabeza tuviera nombre propio, y fuera un caso, la gente se ofendería. Es que tiene nombre, fue en el 97 y fue un campesino. Y claro, y si la mamá de ese campesino estuviera viendo esa obra de teatro, y ve que todo el público se está riendo, pues es una falta de respeto. Pero entonces, ¿por qué eso no es tan cancelable como lo que hacemos nosotros? Es solo, simplemente porque entonces veas teatro, entonces hay arte, entonces hay más libertad y más libertad. Lo que dice Cami, hay un comediante que admiro mucho, hace humor negro muy bueno, se llama Gene Jeffries, y él hace una rutina de violación. Y la violación es una cosa impresionante, un tema álgido. Está hablando de Bill Cosby, un comediante que fue acusado de violación. Obviamente él ataca, en su rutina ataca a Bill Cosby, dice que él, el comediante, se dejaría violar de Bill Cosby. Y la gente ya le da risa a eso, porque ya se usa como objeto de la tragedia. Y luego se pone en serio y dice, esa rutina me la cortaron en Australia. La gente me cayó, los medios me cayeron, fui no titular. Dice Gene Jeffries, apoya la violación, todo el mundo contra mí. Y yo no estoy haciendo eso. Miren el contexto donde estoy hablando. Miren el contexto, sacaron todo de contexto, lo pusieron en titular, y obviamente mi rutina en el periódico se lee horrible. Se lee horrible. Ahora bien, ustedes apoyan a Bill Cosby, que era un tipo que hacía humor blanco, humor familiar, hermosísimo, pero violaba. O apoyan a un tipo que dice cosas horribles, pero no hace nada. Claro, pero ahí es otra discusión. La vida del artista y el humor. Hay que tener 40 conversatorios. No, claro, es que si uno se mete... Es que es una filigrana, y vamos llegando a muchas cosas mucho más específicas, y son entidades gigantescas, ¿sí? Porque ahí, pues la vida del artista es como... A mí me encanta Diomedes Díaz. Y todo, ay, pero el man mató a Doris Adriana y tal. Ay, pero es que son tan buenos los vallenatos. Entonces, eso es una discusión que tiene que ver ya con la vida personal del artista y su obra. Ahora, Camilo decía, ay, es que allá no los cancelan. Y ahí hay un tema que lo hablamos todos, y es como un saludo a la bandera, porque hablamos y creemos que no sabemos la fórmula de tiempo más... Tragedia más tiempo. Entonces, creo que tiene que ver con lo que dices de la obra, con que para la gente no es un referente reciente el tema de la cabeza y de los hechos que suscitan esa creación escénica. Mientras que el noticiero, y por ir ya... Vamos al punto ya, o sea, hablemos de Fox News. Ya, 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 sin más vueltas. Sin más vueltas. Capítulo. No, claro, ellos están hablando sobre hechos de la semana anterior, o sea, lo que nos dolió, estos hechos que vimos en las noticias y nos partieron y nos sacaron. Y entonces, como este conversatorio no nos desviemos es de feminismo, entonces casos como el de la DJ, claro, nos dolió a muchos y nos dolió a las mamás que tenemos hijos en etapa de adolescencia y nos dolió a los que botamos la basura porque dicen, ay, Dios mío, ¿qué tal uno en la basura se encuentre con esa vaina? Y le duele a la comunidad de los DJs y le duele a un país que tiene cifras impresionantes de feminicidio. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta a Camilo, aunque no soy la moderadora. Espera, espera, solo he estado en las preguntas. No, mentira. No, 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 pero sí para irnos ya al tema de tiempo más de tragedia y tú que eres más estudiosa de la comedia. Pero voy a hacer una aclaración, no me cargues con él. No me digas la especialista. Se peso. No, claro. Y entonces ahí vuelve a estar el tema de la censura. ¿Cuándo es válido? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Es que yo pienso que tiene que ver con el gusto. Y al final, así yo reproche, porque no consumo un tipo de humor así, tan reciente y tan palpable y tan indolente. No, porque los juzga a ustedes. Los amo, los admiro. Gracias. Yo en algún momento les abrí Fox News. Y no me van a volver a invitar, obviamente, por esto. Es que no ha terminado. Pero sí es, o sea, claro que toca la fibra, independientemente de que uno sea comediante, pero como mujer uno dice como, ups. O sea, como que yo entiendo que la percepción psicológica, intelectual de la creación de ese momento, ustedes no se están burlando de la DJ. Lo entiendo. Pero hay muchas personas que están atendiendo y dicen, uy, sí, eso. O sea, y se, o sea, simpatizan con eso y entonces empiezan a justificar tipos de violencia. Y de ahí viene un comentario en rebote que hizo Gabriel Murillo en el video de Culo Tauro hace poquito. Que digo, entonces la gente se pierde en el horizonte del humor negro. Gabriel Murillo, es para ti. No, yo tampoco tengo nada contra él. Yo tampoco tengo nada. O sea, no es nada personal, son colegas y ya, pero está hablando. A ver, como el contexto un poco es que Culo Tauro está haciendo un video el día del 8 de marzo, las marchas, ta, ta, ta. Y le pintaron el carro, ¿sí? Le rayaron el carro a un grupo de feministas. Pero él después, en el video de TikTok, está contándole la historia a los comediantes y atrás, Gabriel dice, por eso es que las matan. Por eso es que las meten en maletas. Y las dejan en la basura. Entonces yo digo, por más que cause risa, ahí sí estás justificando una violencia. Y como abogada penalista, entonces digo, ¿cómo así? Es proporcional pintarle un graffiti a un carro y que por eso se justifique que las matan. Entonces digo, entiendo mejor, en ese caso entiendo mejor el tema de la responsabilidad. Justo ahí está esa delgada línea de la libertad de expresión, porque aunque lo dijimos que en el artículo 20 de la Constitución Política está como protegida la libertad de expresión, ¿en dónde se contempla o por qué se contemplaría la dignidad de las personas? ¿Cómo estar en contra de la dignidad de una persona? Yo quiero sumar algo a lo que dijo Caro, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Caro, por esta vuelta de responsabilidad social. Y yo lo digo más, ahí sí como, es que cuando yo me formé como artista, iba a la parte como abogada, entonces estoy muy permeada de ambas profesiones, se me juntan un montón. Entonces para mí, por ejemplo, lo del tiempo, tragedia y todas estas situaciones, cuando la tragedia no es propia, ¿cierto? Sino cuando tomamos otras tragedias. El problema que sucede aquí es que somos una sociedad profundamente violenta. Lo que está pasando, en este caso, lo que pasó con lo de la DJ. Ha pasado una semana, ¿cierto? Quizás. Entonces, no se le da a este espacio de sociedad como pensar y reflexionar la tragedia como tragedia, sino la tragedia pasa a ser objeto de un chiste. El foco de pasar de la tragedia a la víctima pasa al artista, ¿cierto? Y hay algo que para mí es gravísimo, y es que estamos generándole dopamina a nuestros públicos, generando dopamina con todo lo que eso implica, que nace desde la violencia que sufrió una persona. Y la risa no quiere decir que la persona que rió de eso iba, uy, no, qué bien que las maten. No, no está aceptándolas. Pero la risa sí legitima la trivialización de la consecuencia de una violencia. Eso implica cosas muy graves. Desensibilización, por ejemplo. Y nosotros, comediantes y cuenteros, somos un ejército, somos una placa, somos muchos. Y viajamos por todo el país con contactos directos, con funciones 30, 50, 800 personas con contacto riendo, riendo, riendo y generando dopamina frente a eso. Es algo muy tenso. Yo tengo que agregar algo ahí. Pero lo digo más allá de artes, y eso lo digo como esta vuelta de responsabilidad social, pero todo lo que implica esta mezcla sociológica, biológica. Claro que tú eres catedrática. Tengo que agregar algo a lo que dicen ustedes. O sea, tú estás pegada a la educación. Yo soy formadora también. Soy formadora. Perdón. Perdón, Pablo. Mira, Pablo, ya. Ahorita nombró casos de fuera del país. Yo no estaba así. Él se lo ha pasado nombrando casos del extranjero porque no se quiere y compromete. Pablo, no cumple. En qué momento, en qué momento, hablamos de responsabilidad social y todo eso. Pero en qué momento, yo no sé si es un karma, es una maldición. Todo lo que decimos los comediantes se convierte en chiste. Ah, ok. Sí, también dices otro. ¿En qué momento? O sea, usted puede salir a una entrevista hablando algo serio y la gente va a decir. Sí. ¿Qué mandan chistos? ¿Qué mandan chistos? Usted está hablando algo serio, ¿cierto? ¿En qué momento pasa eso? Y lo tuyo, Bart. ¿A qué estás haciendo chistes? Mira. Claro. Pues yo pienso que también. O sea, la verdad, yo ahí sí tengo, o sea, como mujer, comediante, abogada, pero no milito ni estoy activamente dentro del feminismo y se escucha horrible. Porque, o sea, en serio, yo tengo ahí una confrontación personal grandísima y es que nunca en mi vida he ido a una marcha. No soy de sacar la bandera y decir no. Y a veces quisiera estar más comprometida, pero claro que no voy a afirmar nada porque entonces se me acaba la comedia, ¿sí? O sea, y yo tengo en esto un objetivo como comediante es, una, divertirme, dos, divertir a la gente, tres, no autocensurarme. Yo tengo un discurso de odio, por ejemplo, porque yo digo yo odio a mis hijos, ¿sí? O sea, casi nada, a los que parí, ¿sí? Entonces, pero yo no le estoy diciendo a los demás, odien a sus hijos, ¿sí? Entonces, claro que me confronto porque digo, oye, marica, a mí no me gusta esta comedia, pero de pronto lo que yo estoy haciendo también es horrible y es perverso. Y entonces en este tipo de espacios siento como, no, en serio, yo me, o sea, yo de acá salgo a confesarme, yo de acá salgo a confesarme porque digo, Dios mío, yo debí, debí estar más con las chicas. Pero ya cuando escucho posturas y todo digo, pucha, o sea, es que de verdad es berraco porque es lo que está en tu cabeza, es en la cabeza del espectador, hasta donde está ese límite, ¿sí? Entonces, claro, uno todos los días la puede cagar. Pero lo bonito es que se permite la reflexión, o sea, no, eh, está bien que se generen estos tipos de humor y de propuestas artísticas porque ayuda también a la reflexión, ayuda a pensar que sí, que no. Pero a qué llevaría, vamos a cambiar, los vamos a cambiar a ellos, ustedes estarían dispuestos a convertirse en uno. Pero no a ellos, socialmente estoy hablando. No, digo a los comediantes que... Pero espera, demoré la palabra, Carmen. Sí, así me olvido, tengo tantas cosas que decir. Dale, dale. Por eso era la libreta. Sí, para ir anotando, así me olvido todo. Primero, que dices que decir que la dopamina que uno entrega al público, que eso hace como un poco, genera un poco de insensibilización. Y yo siento un poco, ¿qué pasa si generamos un poco de insensibilización? O sea, tenemos que estar todo el tiempo sufriendo y sintiéndonos mal y pensando, qué mal todo esto. Y, o sea, nosotros, o sea, está horrible lo que pasó con Ladillo y lo que ha pasado todas las... Cada programa que nosotros damos, cada noticia que yo leo es como, uff, qué cosa tan horrible. Y poder hacer reír con esas noticias tan horribles, para mí, para nosotros, es una cosa maravillosa, ¿sí? Y para nosotros, yo recibo 20, 30 mensajes diarios de gente agradeciendo, ¿sí? Diciendo gracias por lo que hacen, porque yo sufro depresión, sufro de ansiedad. O sea, verlos a ustedes, me alegra un momentico por todas las cosas que estamos viviendo. Me han escrito como cuando, en la semana de lo de la DJ, me escribió por lo menos 100 mujeres, insultándome otras, insultándome unas 1,500. Unas 100 mujeres diciéndome, yo sufrí muchas violaciones cuando era niña, a mí me acosó a mi papá, a mi tío, muchas historias así, diciendo gracias por hacerme reír con casos así, ¿sí? Por mostrarme otra cara. Entonces, como recibiendo esos mensajes, así sea minoría, no sé si es minoría, mayoría, para mí esa responsabilidad social de estoy normalizando lo que sea, ya no es como estas cosas, salvar gente, entre comillas, como esa gente que me escribe, para mí ya es totalmente más válido que llegar a normalizar, imaginarme, ¿será que estoy normalizando? Porque ni sé, así que en cambio estos casos son casos directos, hay gente que me saluda en un show, se acerca, me escribe una vez en medio y alguien se me acercó y me dijo, yo antes de conocerlos a ustedes, yo mataba a gente, cuando los vi me di cuenta que puedo hacer otras cosas en la vida. Ay, son pastores. Entonces, recibí esas cosas. Son pastores, Cristian. Habla tú ya. Amén, hermano, yo sabía que iba por el buen camino, hermano. Volviendo como a centrar un poco el tema de este conversatorio que tenía que ver con el humor, con el feminismo y con la libertad de expresión, y juntando un poco, las opiniones que ustedes han dado, hay alguien muy importante que es el público, ¿cierto? El público es el que también apoya un poco todo lo que, el discurso. Entonces, si el humor en muchas ocasiones va en contra de los de arriba, pero también se está normalizando la violencia machista, ustedes consideran que al hacer este tipo de humor realmente sí se está perpetuando esta violencia porque la gente, como tú lo dijiste, tú no sabes si estás normalizando la o la estás perpetuando, pero puede pasar, o sea, puede estar haciendo eso. Entonces, ¿ustedes consideran que al hacer ese tipo de humor sobre las desigualdades, sobre el feminicidio, ta, 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 está perpetuando que eso siga pasando? Yo siento que la comedia refleja la situación que esté viviendo o la persona o el país o la sociedad o el mundo entero, depende pues del estilo de cada uno, ¿no? Si en estos momentos están haciendo muchos chistes feministas, machistas, racistas, lo que sea, es porque la sociedad es feminista, machista, racista, lo que sea. Y creo yo que si se dejan de hacer los chistes, no se va a acabar el machismo, racismo, lo que sea. Entonces, para mí no es algo que aumente ni que disminuya ni nada, es algo que refleja la sociedad. Si mis chistes van a hacer que perpetúen el machismo, el feminicidio, la violencia, etcétera, si es por mis chistes, uy, qué poder tan aspro que yo tengo. Me siento muy privilegiado. ¿Sabes qué pasa? Por la identificación del que ríe de algún, no, no del que ríe, uy, lo dije súper mal. No, es de que hay personas que sí tienen estas conductas machistas, sexistas, racistas, que se identifican con ciertos tipos de humor, pero no es en sí, o sea, no es de que el humor ni el comediante perpetúe esa violencia porque él no bailó así, sino que ayuda a que de una u otra manera un machista o un misógino, o sea, apruebe, o sea, tome como normal. Hay que educar al público. Hay que educar al público y decirle, sí, amigos, son chistes. No, no, no. No lo hagas en casa. No tiene que ver eso, sino que, o sea, sí se puede presentar de que ayude a normalizar. No, es que lo pones de una forma como tan estúpida desde que, no lo que él dice, no lo que él dice, sino que es estúpido decir que la comedia ayuda, no, de que la comedia puede ayudar a que alguien normalice sus malas actitudes. Oye, es que tú no tienes por qué decirle, ay, no hagas esto en casa, es que no sé qué, sino la pregunta dice que si ayuda a perpetuar. No es que le ayude a perpetuar, pero hay personas que se encuentran identificadas en ese trigo de humor. A esos hay que hablarlos. A esos hay que decirle, amigo. Pues es que es imposible saber quiénes son y cómo llegar y explicarles que lo que estoy haciendo es un chiste. O sea, eso no tiene sentido. Es, por ejemplo, sale la película de Batman y va un man disfrazado de Bane a matar a un cine. Entonces, culpa de la película, que no, el asesino ya era asesino y tal vez la película le inspiró algo para salir a matar, pero entonces vamos a culpar a Christopher Nolan por haber escrito la película. O sea, no puede ser, no puede ser. Para mí sí puede perpetuarse la violencia. No quiero decir más nada. Y dejo esta bomba. Yo lo digo es de que, obvio, como artistas no podemos ponernos a decirle al público, yo digo esto, pero no quiere decir que esté bien lo que tú haces en tu casa, ¿cierto? Ahí ya es una obligación de nosotros los que somos formadores. Entonces, ahí lo digo como docente, procuro que mis estudiantes tengan una postura crítica cuando se van a montar en escena y lo que van a decir en escena, y si son capaces de sostenerlo en escena, ¿cierto? Justo con lo que están diciendo sobre no sabemos quién allá es machista, misógino, ta, 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 ta. Entonces, no sabemos si a esa persona le va a afectar o se va a identificar con lo que estamos diciendo. Por esa razón, ustedes piensan que debería hacerse un humor inclusivo, respetuoso, aceptado o incluso tener en cuenta a todas las minorías o a toda la población que ha sido discriminada históricamente. Eso que tú dices es lo que le exigen a uno cuando hace comedia corporativa. Y la hay. Pablo, no se puede hablar LGTBI, sexismo, machismo, clasismo, religión. Incluso no puedes hablar de deportes. ¿Puedo hablar? Como saludar. Imagínate, se corta muchísimo. Bueno, yo quiero decir algo con respecto a esto. Yo quiero más sangre en este debate. Yo, yo tengo una, o sea, y sí, tengo una pregunta a Camilo. Bueno, cuando yo entiendo que digan, listo, yo lo digo, eso está en la mente de cada quien. Pero esta defensa de ustedes, porque si entonces se sienten que, o sea, si fuera algo que yo lanzo y no tengo ninguna responsabilidad, ya, no tengo que salir a rectificar ni a decir nada. Pero ustedes salieron y dijeron, ¿por qué no dicen nada de este caso? Estamos visibilizando los casos y no es nuestra responsabilidad. Entonces, esa postura me inquieta porque yo digo, ah, o sea, les damos las gracias porque ustedes hablaron del tema. No, no, o sea, lo que pasa, a nosotros nos ve mucha gente y hay mucha gente que de verdad se entera de noticias por nuestro programa. Así hay gente que no ve noticias, solo nos ve a nosotros y se entera de cosas. Qué lástima. Sí, claro. Horrible. Pero, o sea, quieran o no, lo queramos o no lo queramos. Pasa y a pesar de todos los chistes, la noticia es real y la gente se informa y lo hablan y he escuchado amigos míos que llegan a su oficina y con su gente de oficina hablan y dicen, uy, si se vio esto que hablaron, uy, tenaz, y hablan y pues a mí me parece que sí es visibilizado. Pero yo entiendo, pero digamos, ay, yo creo que cayeron en una falacia de decir de que si no es, es que sí se vio así. Se escuchó así. De que ustedes sí muestran estas realidades y eso sí es una falacia argumentativa decir de que ningún otro, o sea, se entendió como si ningún otro medio hablara sobre eso. Y eso es una mentira total porque los cubrimientos, por lo menos, inclusive estos feminicidios en las redes de comunicación feministas y demás son muy fuertes, ¿cierto? Claro, tú lo dices, hay mucha gente que solo ve tu noticiero, pero el que solo vean tu noticiero no quiere decir que no se esté informando por fuera. O sea, por eso entiendo lo que decía Karo, que la respuesta que ustedes dieron después con el video de decir, miren, ¿por qué esto sí no habla? ¿por qué esto sí no se ofende? ¿Pudo llegar a malentenderse? Yo también lo dije, yo dije, o sea, toca darle las gracias. Sí, yo lo tomé así. ¡Tú, dale las gracias! Nos ofendimos, hermano, ¿qué, Camilo? Gracias que te tengo acá para decir, ah. Tienes razón, de pronto la forma de decirlo se pudo entender de esa manera, pero es que nosotros no, no es para defenderme tampoco, pero nosotros no escribimos lo que estamos diciendo, sí, nosotros vamos hablando y hablando y hablando. Pero la edición del video después lo montas igual, o sea. Una defensa de Camilo, dentro de ellos hay seres, su madre. No, yo lo que digo es, o sea, de cierta forma, sí lanzan el comentario, pero sí les afecta el retorno de todo ese odio que la gente, entonces está la polémica al punto que ustedes salieron a decir, ah, pero estos casos no se visibilizan. Ah, murió un DJ, y como era hombre no importó, otra falacia, porque sí importa, y sí es un país que duele. Yo insisto en que no los juzgo como comediantes, no consumo ese tipo, en ese momento digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿sabes qué digo yo? Y quiero decirlo como espectadora, ¿qué necesidad? ¿Sí? ¿A son de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, uno a veces dice como, ¿por qué? ¿Por qué hablar de eso? ¿Por qué reírnos de eso? Y si quiero, quisiera meterme ahí en el cerebro, ¿qué pensaron en ese momento? ¿Realmente te da mucha risa eso? O sea, lo de la maleta y tal. Yo pienso en el enfoque, ¿por qué el enfoque en la víctima y no burlar todo lo demás? Las esposas moradas, la traductora que no sabía hablar inglés, la parafernalia. En este caso específico de la DJ, en este caso específico, los chistes que hicimos, el clip que se viralizó fue solo el inicio de la noticia, hicimos chistes, hicimos mucho más chistes, mucho mejor. Pero no lo subieron. Sí, todo. No, 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 es que nosotros subimos clips corticos, pero los videos están. Pero en ese caso de la DJ, los chistes que hicimos, si le quitamos que es mujer, los chistes van a seguir funcionando exactamente igual, ¿sí? No hicimos chistes sobre que fuera mujer, sobre que fuera un feminicidio. O sea, para nosotros era totalmente irrelevante. Hicimos chistes sobre la situación, o sea, sobre la por qué o la maleta, la basura, el aeropuerto Panamá. Sí, en sí. Hicimos chistes de todo eso. No de la víctima, uy, la mata, no, hicimos chistes de la situación entera. Muchas veces si nos vamos a la víctima, obvio, lo aceptamos. Es lo que a uno se le ocurre ahí y como estamos improvisando, pues sale y ya está. También a veces hacemos chistes sobre el victimario, sobre el poder, hicimos chistes sobre Petro, Francisco, lo que sea. Hacemos chistes de lo que se nos ocurra en ese momento. Y en este chiste, en este caso de la DJ, lo que a nosotros como que nos molestaba tanto que nos criticaban es que para nosotros era irrelevante que fuera una mujer, ¿sí? Entonces, ¿por qué tantas mujeres peleando por esto? Si los chistes no estamos diciendo nada sobre la mujer, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué se meten con ese chiste? Cuando sí hemos hecho chistes sobre los feminicidios más serios. Ah, o sea, ustedes dicen, ¿por qué se meten con ese chiste? Hemos hecho cosas peores. Sí, claro. Lo que decimos es, si nos van a cancelar por ese chiste, escuchen todos los programas y cancelenos por todos los chistes. Pero entonces, si hay una postura, si hay una postura de defiendo y me paro por mi chiste, o sea, que no es tan ligero. No, siempre vamos a defender los chistes. Por eso es lo que te digo, no es como una cosa, la actitud no es de, ah, nosotros somos irrelevantes y ya, y no es, nosotros vamos a defender nuestros chistes a muerte. Ah, entonces sí, pero entonces sí, ah, bueno, entonces ahí hay otro debate. ¿Saben? Pau, Pau. Pau. Yo quiero anotar por qué, en qué momento la gente empezó a pelear contra lo que no debemos pelear. En qué momento comenzamos a pelear contra un chiste que contra la realidad. Eso es una falacia. Eso es como yo lo veo. Porque no niegas, porque el hecho de que pelees contra el chiste no niega que estés peleando contra el sistema. No, pero eso es lo que yo veo. Una no anula la otra. Eso es lo que yo veo porque yo estoy consumiendo las redes sociales, veo la pelea y siento que eso es lo que sucede. Nunca había escuchado tanto alboroto por el homicidio per se que contra el chiste. Es por el alcance. Es por el alcance. Entonces ahí hay algo que está fallando en nosotros como sistema. ¿Te parece que esa es la falla? Porque es que la falla también puede ser, hay algo que está fallando para que nos ríamos de esto. Es que es desde la perspectiva, volviendo a la pregunta de las perspectivas del humor negro, para ti como comediante te inquieta saber por qué peleamos con el chiste. Y a mí como mujer, pues obvio me estoy tomando acá siendo abogado del diablo, pues también soy comediante. Pero bueno. Pero también puedo decir como mujer, ¿y por qué nos reímos de eso? Si acabó de pasar. ¿Por qué si está? Es que nos duele todavía y cada vez que salen esas noticias que a un niño la mamá lo tiene para que lo violen. O sea, para mí no hay chiste como mamá, como mujer. Pero eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces si pasa un año, dos años, tres años, entonces ahora sí. Es justo la pregunta con la que quisiera terminar esto. Llegaron a donde yo quería. Aquí lo sería de negar. Muy excelentes invitados y sus aportes han sido de gran ayuda para todas estas matices, ¿no? Pero justo esa pregunta es, cuando ya pasó mucho tiempo de un caso, de un acontecimiento, entonces ya es válido hacer humor, por ejemplo, todo lo que ocurrió con las torres gemelas o con lo que sucedió en Armero, ¿ahí sí ya es válido hacer chistes? Sí, yo le pregunto lo mismo, ¿por qué? O sea, para mí es válido siempre. Pase recientemente, pase hace 20 años, pase 20 años. Yo me río de chistes, o sea, sin importar la fecha, sí me causan risa. O sea, sí me parece algo chistoso. Lamentablemente, en este caso, es la primera vez que, y no es de censura, no es de, ay, me hirieron, no, pero yo sí dije como, pues no me da risa, o sea, no me pareció. Bueno, a mí realmente el chiste, métalo en una maleta, no está ofendiendo ni a la mujer, ni a la DJ, pero están haciendo referencia al caso por hacer referencia, y para mí fue un chiste fácil, pero respetando el proceso creativo de cada persona, ¿sí? O sea, no me quiero meter, y entiendo, y soy una defensora de la libertad de expresión, sencillamente no me pareció bueno un chiste. Toda apunta a la subjetividad. Toda apunta a la subjetividad. Pero entonces, ¿ofendería? O sea, ¿ofendería si ya pasó mucho tiempo, si ese chiste lo hubieran hecho el próximo año? Es que Camilo lo dijo ahorita, tal cual, lo explico, es que, lo dijimos en la primera pregunta, la segunda pregunta, depende todo el contexto, porque lo de la cabeza que pasa en el teatro Petra, que igual hay que entender el contexto dentro de lo que se hace en la obra y el por qué se hace ahí, claramente. Eso pasó, fue en el 97, fue un hecho, los paramilitares le quitaron la cabeza a un campesino y empezaron a jugar fútbol con ella. Ahora, ahorita alguien puede sacar un chiste, ahí es donde yo digo a qué le apunta, ¿se va a burlar del campesino o se va a burlar del paraco? ¿Cierto? Y puede haber gente que, dependiendo de cualquiera de los chistes, se va a ofender. Así haya sido en el 97. Lo mismo, esa cuestión es vigente. Sí o sí, va a haber gente que se ofenda. Sí. Yo creo que entre más tiempo pase, menos gente se va a ofender. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Hasta ahorita es que veíamos en Sábado Felicidades comenzaron a censurar ciertas cosas. Sí, claro. Pero pastadoras siempre han censurado. No, 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 no. Sí, siempre han censurado. No, 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 no. Había este man que se llamaba Micolta que se pintaba la cara de negras. Sí, sí. Me pareció muy rico. Entonces la gente presionó para que dejara de pintarse la cara de negro y saliera de otro color. Entonces el mano, uy, pero por qué si yo, ok, listo. O sea que solo los negros pueden hablar de chistes de negros. Exacto. Pero obviamente si hay presión de minorías para exigir que, como es un programa de dominio público, obviamente no queremos que eso salga ahí. Que el artista lo haga privado en sus funciones, allá es. Aunque la comedia puede tener, por supuesto, implicaciones legales como ya les ha ocurrido a ustedes, aunque a ti también, claro. Pudo haber sido sido. Pudo haber sido. Pero. Pero claro, es buena verdad. Ya no va a poner a mover todo el sistema judicial. Yo no demandé, yo no demandé y todavía estoy en términos. Me encanta. Bueno, aunque la comedia puede tener todos estos matices legales por contextos de país, no necesariamente tiene que ser universal. Está muy claro que también tiene mucho que ver con el público, sí, pero también pues los contextos y digamos este tipo de humor, no sé, no hubiera sido tanto escándalo quizás en años atrás, porque se ha venido normalizando y hasta ahora es que siento que las personas están diciendo este tipo de humor ya no me gusta, este tipo de comedia ya no me gusta. Y se están creando nuevas audiencias. Y se están creando nuevas audiencias, entonces también tiene mucho que ver, yo lo pongo en mi contexto de influenciadora, cuando los papás se ponen bravos con los youtubers y es como, pero usted por qué hace eso, usted no se da cuenta toda la influencia que tiene y entonces los youtubers a veces responden, pero usted tiene que cerciorarse, que es lo que ve su hijo. Entonces aquí también es como una aclaración de que nos estamos riendo, o sea, ¿por qué este tipo de cosas pueden producir risa? ¿Ustedes qué piensan al respecto de eso? Eso ya tiene que ver con la moral, porque por ejemplo, yo una vez mandé un meme de una vulva que sale así con la forma de la virgen y mis amigas me bloquearon. Y una me escribió, porra, eso ya, acuérdate que fulana es Mariana. Y yo, pues para mí era un clítoris, era una vulva y salía así la virgen. Entonces, claro, porque ellas se ofendieron, yo toda ignorante, era un apéndice. No, y ellas se ofendieron porque para su concepción religiosa eso estaba mal, que yo me burlara de su deidad, ¿verdad? Y siempre vamos a estar atravesados por la moral. Entonces hace poco alguien me dijo, qué hipócrita. El mismo, bueno, no voy a nombrarlo, el de la pluma. Me escribió. No voy a nombrarlo. Pero es tan térmico. Me escribió, me escribe. Eso sí te da risa. En fin, la hipotenusa. Y yo, es que yo me río de lo que se me da la puta gana. Es que eso es... Entonces ahí lo que pasa es que el chiste de Camilo no me dio risa, otros sí me dan risa, lo de culotauro sí me dio risa, lo de Gabriel Murillo no. Y entonces está atravesado ese discurso por mis parámetros morales y hasta dónde va mi ética, hasta dónde, ejemplo, mi límite de mi comedia tiene que ver con que, pues yo, obvio voy a ofender gente, mi límite tiene que ver con no hacer sentir mal a nadie que esté ahí, con, o sea, como cosas que tengan que ver con su aspecto físico, con sus debilidades, discapacidades. La ausente es muy diarlicioso. Pero, por ejemplo, mi límite, el que yo me impongo, tiene que ver con discapacidades, con no hacer burla de alguien por, exacto, por su género, su color de piel, por, exacto, por todo eso. Me atreva a decir que los límites del humor son personales. Exacto, son personales, los únicos. O sea, el del que lo hace es personal y el que lo escucha también. Pero yo quiero saber cuáles son los límites del humor de Camila. Aquí teorizando. Yo quería decir un poco eso y es que, en mi caso, para mí, yo no tengo límites, ¿sí? O sea, yo voy a hacer un chiste de lo que sea, siempre y cuando saque risa, ¿no? O sea, si el chiste yo no saco risa, es como, uff, mala mía. Con límites que sea. Mi límite es que haga reír. Y quiero una pequeña diferencia que muchas veces lo que nos critican tanto es porque se burlan del feminicidio, porque se burlan del racismo, porque se burlan de todas estas cosas. Y como, para mí hay una línea muy delgada entre burlarse y hacer chistes. Entonces, cuando yo leo esta noticia de la DJ que le metí una maleta a un basurero y todo, a mí no me ve risa. Obviamente que no me ve risa. Y eso es lo que sería burlarse. O sea, yo leer esa noticia y reírme de la noticia, eso es burlarse. Si es, ay, le metí una maleta, mira, a un basurero, qué risa esto. Pero su chiste sí lleva a esa burla. Lo que hacemos, ahí es donde siento que hay una delgada línea que es muy difícil explicarla. Hagan el chiste, pero no se rían. No, pero le está diciendo un chiste. Es que tienen risa burlona. No, es que ahí es donde está la delgada línea. Para mí burlarse es que me cuentan esa noticia y yo me toteo la risa. Así que eso me parece muchísimo. Pero es que ustedes eso es lo que hacen. No, señora. Lo que nosotros hacemos es decir la noticia y empezamos a crear chistes sobre la situación. Y se ríen de sus propios chistes. Y lo que uno entiende es que se están riendo, no del chiste, sino de la noticia. Eso es donde está la delgada línea. Pero claro, ahí es donde está la delgada línea. Y para nosotros es clarísimo, para el público no. Y es muy difícil. Es de una gran cantidad de gente que piensa de esa manera. Y es imposible explicarle a la gente, pero para nosotros es claro esa diferencia. Claro, le estás poniendo de una forma muy distinta. Yo no estoy de acuerdo con que sea un problema. No es un problema. No es un problema que tú digas, encuentro una burla en lo que estás diciendo. Porque es que si así llega el este y no es una persona, si son muchas personas, porque él lo dijo. Mucha gente me escribió basándose en el que era una burla la persona. O sea, no soy solo yo, que los odio. Nos odiamos todos. Toda la noticia es de los comediantes, de los comediantes, de los comediantes. Exacto. Pero entonces, ahí tú lo dices. ¿Cómo les explico? Es que sí. Y siento yo lo que tú diste. No es mi trabajo. Es un trabajo ya de docentes o de educación. Eso no es mi trabajo. Voy aquí, va en la educación, claro que sí. O sea, como profe, yo digo que sí. Porque, y es necesario crear espacios seguros para empezar a formar voces diversas. Que sean espacios de formación para voces diversas, sin etiqueta de por qué eres así. O sea, esto pasa, creo que en comedia pasa también, en cuentería pasa mucho, que la mujer por ser mujer ya es mala. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, hay mucha gente que no le entra a o a comedia o a cuentería del todo, porque traspasar esa barrera desde el aprendizaje es muy bufuta. Desde que tú entras y ganas. Bueno, ese es un tema para nuestro próximo. Tenemos que ir a 40 temas para 40. Uy, es decir, muchas gracias a ustedes por empezar a darme estas ideas. Vamos, las gracias. Yo no pensé que iba a ser tan bueno. Todo mi sangre, a Carlos. Este tema de las mujeres, quiero que el invitado sea Gabriel Murillo. Y quiero estar... No, 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 no tengo nada personal, pero me parecen muy chéveres estos espacios. Es interesante, claro, misurginia en la comedia. Cubre que por lo menos uno empieza a caerle bien el mago. O sea... Ya, o sea, ya lo humanicé. Carolina, le mandas por esto. Bueno, el tiempo en televisión es muy corto, amigos. Muchísimas gracias a ustedes por sus valiosas intervenciones. Entonces, realmente estoy como muy honrada porque a través de su experiencia y conocimiento pudimos poner sobre esta mesa todos los matices que tienen que ver con el humor, los límites del humor, por qué ofende y las violencias que también se pueden generar a través del humor. Entonces, bueno, me gustaría que nos despidiéramos y que cada uno de ustedes diga su arroba para que la gente los pueda seguir y los escuche en Spotify. Ah, sí, súper. Bueno, muchas gracias. Me encantó el espacio de reflexión porque pues acá se nos pueden ir horas hablando de... Claro, porque son temas que nos importan como comediantes. Así, digamos, que no nos importa al público. Claro que a uno le importa su audiencia. Yo creo que sí. Por eso yo le preguntaba eso a Camilo y uno quiere hacer esta vuelta bien y quiere generar que crezca y que se llenen los escenarios, obviamente sin imponer límites a otro, pero es bacano saber de viva voz por él y no por lo que yo, mi concepción que tengo en la cabeza, sino preguntarle y que él me pueda decir, no, yo pienso esto y tal. Me parece una nota de espacio. Gracias. Gracias. Mis redes sociales son arroba navitas con v y s navitas caro y arroba la tierra centina. Y próximamente arroba debates de comercio. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Estuvo muy divertido y es chévere hablar con gente que no está de acuerdo con uno porque uno se rodea de gente que pues lo apoya 100%. Y es chévere escuchar el otro punto de vista. Me pueden seguir como arroba Camilo que magia y si me van a insultar arroba soy Pablo. Mr. Pablo. Si me van a insultar vayan a mi show. No, muchas gracias por este espacio, monita. Qué interesante poder hablar de esto. Es importante, es necesario y para hacerla considero que hay una utopía que tengo. Educar a un público me parece interesantísimo. No, pero ¿por qué? Y ponernos. Eso es para el otro capítulo. Yo no quiero educarme a mis hijos que me voy a poner a educar a público. Casi lejos. Me voy a educar a un público para que disfruten la comedia. No, yo soy mamá a educar a mis hijos, no me pongan más cargas. Yo no quiero educar a sus hijos nada. Qué gallo. Sí, qué mamera educar. Me pueden seguir como arroba Mr. Pablo en redes sociales. Gracias a todos. Me divertí un montón, me divertí un montón. Chévere escucharlas. Me gustó la empatía. Estuvo muy bien y me gustó conocerte porque lo que dijo Caro es real. Es chévere poder escuchar de primera mano posturas, ¿cierto? Que uno dice, ok, interesante, muy bacano. Espero que sí se empiece a partir de esto si nazca esta posibilidad de escuchemos voces diversas. Y me cagó en la risa. ¡Ah, claro! Ah, sí lo entendí. Ah, bueno, sí lo entendí. Ah, eso es lo que quería decir. Perdón por juzgarte. Y empiezo a borrar, a desbloquearlos. Carolina, Carolina, hoy va. Y más con el mundo. Nada, eso estuvo muy chévere, monita. Me encanta el espacio que propones. Ojalá continúe con esto, sea muchísimo más grande. Y ya, me encuentran como arrobaliscoenteralisco como feliz, pero sin la fe. Y ya, busquemos. Bueno, muchas gracias a todos. Si ustedes en casa o cuando estén viendo esto o escuchando tienen una opinión diferente, los invito a que lo dejen en los comentarios, siempre desde el respeto como lo hicimos acá. Muchísimas gracias. A mí me pueden seguir como arrobalamona soy yo. ¿Qué están los comentarios? ¡Fuera del aire! ¡Fuera del aire! Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda